¿Qué es el zapatismo? El zapatismo. Emiliano Zapata va a ser un general revolucionario que va a participar durante el tiempo de la Revolución Mexicana comandando ciertas fuerzas en contra del general Porfirio Díaz en un primer tiempo y posteriormente en contra del dictador Victoriano Huerta y después en contra de Venustiano Carranza y el ejército constitucionalista. Él se va a levantar en muchos momentos durante la Revolución Mexicana y va a comandar a sus fuerzas armadas que van a ser denominados zapatistas. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ir explicando un poco sobre esto. ¿Quién era Emiliano Zapata? En su diapositiva les aparece la fotografía del general Emiliano Zapata. ¿Sí? Aparece también justo debajo de la pregunta ¿Quién era Emiliano Zapata? Una frase, una de las frases que marcaron su ideario político y es tierra y libertad. Emiliano Zapata consideraba que este eslogan, esta frase, esta cita, marcaba o especificaba bien lo que él pensaba, que era la tierra y la libertad. Ahorita vamos a ver por qué. Emiliano Zapata era un campesino, sin embargo no era un campesino pobre. Él poseía tierras, establos, mulas, tenía posesiones, no era una persona que viniera desde la clase más baja. Era una persona que pertenecía a los campesinos que tenían propiedades y tenían ciertos ingresos económicos considerables. Entonces, él no era una persona pobre. Sin embargo, sentía mucha simpatía por las personas indígenas y campesinos que tenían muchas dificultades en la región. Fue influido mucho por las ideas de los magón, por las ideas magonistas, las ideas de esta rebelión en contra del gobierno de Díaz, del abuso de los hacendados, del abuso de las autoridades y de que la tierra le pertenecía originalmente a estos pueblos indígenas que estuvieron aquí antes de la llegada de los españoles y también le pertenecían a quien la supiera trabajar, en este caso los campesinos. Bien, otro aspecto importante de quién era Emiliano Zapata es su idea de la función vital y la profundidad del concepto de la tierra o la profundidad de la tierra, la palabra tierra, en los campesinos indígenas. Los indígenas están vinculados a la tierra por diversas razones. Una de estas razones es, sin lugar a dudas, el sentimiento de la madre naturaleza o la madre tierra. En algunos pueblos indígenas se le conocía como la Pachamama. Este concepto vinculado a la madre tierra dotaba a los indígenas de cierto apego a las tierras que tenían al sentir que eran parte de ella. O sea, había un sentimiento de espiritualidad, de pertenencia, es algo muy fuerte lo que sienten los indígenas por la tierra. Más que como una posesión, ellos lo ven como algo vinculado a ellos, como parte de ellos. Bien, ahora, él consideraba que no era posible separar a los indígenas ni a los campesinos del concepto de la tierra. Por lo tanto, ellos no tenían que ser empleados de hacendados, sino que ellos tendrían que poseer la tierra. La vida de los campesinos y los indígenas estaba ligado a la palabra tierra y a esta idea de tener la tierra. Por lo tanto, era indispensable vincular estas dos palabras. Él creía que era necesario que los indígenas tuvieran sus tierras y no trabajaran para hacendados. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. En la imagen, por cierto, se ve al general Zapata. Ahí se ve completamente, siempre usaba este tipo de atuendo, el sombrero típico mexicano, la manera de vestir y la fotografía desde aquellos años revolucionarios. En el siguiente esquema, en la siguiente diapositiva, vamos a ver sobre el corolario del zapatismo. ¿Qué es un corolario? Un corolario son las ideas o puntos principales de una ideología. En este caso, la ideología zapatista tenía dos ideas sobre las cuales había partido su lucha. ¿Bien? Entonces, los vamos a mencionar. Ahí aparece también, entre comillas, el caudillo del sur, que era como conocían a Emiliano Zapata, como el caudillo del sur. En la imagen aparece un boceto de dibujo realizado por algún artista. No tengo el nombre del artista. Y aparece ahí especificado, no siempre con esta mirada un poco dura. Ahora vamos al corolario. El corolario tenía prácticamente dos puntos. El primero, muy importante, es que el despojo y la traición son el centro de la grave. ¿Qué quiere decir? El haberle quitado las tierras, despojado a los indígenas y a los campesinos de sus tierras, para él era una traición. Y era el peor de los males que se había hecho en el país. Porque ellos eran los posesionarios originales de esas cosas. Otro aspecto importante es el de tierra y libertad. Este concepto de tierra y libertad, esta frase, que él consideraba que eran dos puntos indispensables y que estaban vinculados a pagarle esa deuda a los indígenas y a los campesinos que tenía la sociedad mexicana por haberles hecho tanto daño durante mucho tiempo. Tierra y libertad. Dejarles a ellos actuar de la manera que quisieran y como quisieran, con las tierras que eran originalmente de ellos. Otorgarles tierra para que ellos pudieran trabajarlas y que ellos tuvieran la libertad de usar esos recursos naturales. Bien, esos eran los corolarios del zapatismo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí vemos los objetivos del zapatismo. El zapatismo tenía cuatro objetivos básicos, que era lo que querían lograr durante esta lucha de revolución. Ellos luchaban por cuatro cosas principalmente. La primera, regresarle la tierra a sus legítimos dueños. Como vimos, los legítimos dueños eran los indígenas y los campesinos. La segunda, quitar la tierra de los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es cuando una sola persona concentra mucha tierra. Estamos hablando en este caso de la tierra, pero podría ser un monopolio, una empresa que tiene mucho dinero, por ejemplo, y que no permite que otras realicen lo mismo que ellos hacen. Entonces, eso es un monopolio. En el caso de aquí, de lo que menciona Zapata, él se refería a que no podía estar la tierra en manos de una sola persona. Se les tenía que quitar a esas personas o a esas haciendas tanta tierra para repartirse. Nacionalizar los bienes de los hacendados. Todas las posesiones que tuvieran los hacendados o las personas ricas que tenían muchas posiciones territoriales en este tiempo de la Revolución Mexicana llegó a haber hacendados que tenían prácticamente tierras del tamaño de un Estado de la República. Era muchísimo terreno lo que tenían. Entonces, Zapata decía que se les tenía que quitar, nacionalizar, que tenían que ser parte de la nación, primero regresar al gobierno mexicano y México entregárselos para trabajar a los grupos indígenas o a los campesinos. También habla de la propiedad ejidal como modelo de tenencia de la tierra. Él proponía que el ejido, distribuir las tierras en ejidos y en parcelas, era la mejor manera para que los indígenas y los campesinos trabajaran. Que no se quedaran en unas solas manos, sino que la tierra se distribuiera en varios ejidos. Es algo como lo que estamos organizados actualmente. Ustedes deben haber escuchado alguna vez que se menciona de gente que tiene ejidos o vamos a ir al ejido tal, o que escuchen alguna vez la palabra ejido. Pues este ejido es la distribución de la tierra, la tenencia de la tierra. Por eso dice ahí, propiedad ejidal como modelo de tenencia de la tierra. Es decir, el ejido es la posesión, la tenencia de la tierra y va a haber muchos ejidos en todo el país para que los campesinos puedan hacer uso de estos. ¿Ok? Bien. Prácticamente esto es lo más importante del zapatismo y de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata va a estar luchando muchísimo durante la Revolución Mexicana. Va a enfrentar en diferentes momentos a diferentes actores. Primero a Contra Díaz. Después Francisco I. Madero va a llegar a la presidencia. Va a ser asesinado por Victoriano Huerta y se va a levantar en contra de Victoriano Huerta. Después no se pone de acuerdo con Carranza y empieza a pelear contra Carranza y se enfrentan los zapatistas civilistas contra los constitucionalistas. Y finalmente va a ser asesinado a traición en una hacienda. Y así acaba la vida de Emiliano Zapata. Un personaje muy importante al que le debemos actualmente la distribución de la tierra y este lema grandísimo que es tierra y libertad. ¿Ok? En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas imágenes importantes. Bueno, aparece un dibujo del general Emiliano Zapata, del comandante Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Del otro lado, en la parte superior, aparece él junto a Villa entrando a la Ciudad de México cuando los ejércitos revolucionarios de ellos dos, de Villa y de Zapata, toman la Ciudad de México y entran victoriosos ahí. Y en la imagen que aparece abajo está sentado el general Francisco Villa en la silla presidencial y al lado de él está el comandante Emiliano Zapata también con su sombrero ahí sentados en el Palacio de Gobierno. Bien, pues esto es todo. Espero que les haya parecido interesante este tema. Y ya saben, si hay alguna duda, les puedo generar un enlace en Zoom. Ustedes me avisan. Tenemos contacto a través de los grupos de WhatsApp también. Y yo les genero el enlace para resolver cualquier duda. Recuerden, estamos en forma evaluativa. No hay actividades, solamente la explicación de los temas. ¿Ok? Muy bien, pues nos estamos viendo. Chao. 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 Chao.